A meses de la recusación al fiscal del ambiente de Concepción, Carlos Magno Alvarenga, de parte del intendente municipal de Concepción, y luego de haber estado parado el proceso del vertedero municipal en el Ministerio Público, finalmente ayer se reanudó la causa con la carpeta fiscal y nominado sobre procesamiento ilícito de desechos en la compañía General Díaz, vertedero de Concepción. La Fiscalía del Ambiente convocó a los vecinos víctimas del mal estado del vertedero municipal para ratificar en su denuncia en contra del intendente de Concepción, Alejandro Urbieta. Ayer se presentó el señor Casiano González, que detalló a la Fiscalía los daños que ocasiona el vertedero a los vecinos, entre los que destacó la imposibilidad de tener huertas y animales en la zona, y que afectan la salud de la población en general. En enero de este año, los vecinos del vertedero denunciaron al intendente municipal por la supuesta comisión del hecho punible mencionado. En esa oportunidad, el fiscal Carlos Magno Alvarenga y una comitiva de la Fiscalía del Ambiente constataron el estado deplorable del vertedero ubicado a unos 8 kilómetros de la ciudad. Carmen Acosta, una de las denunciantes, indicó a nuestro medio días atrás que pese al trabajo realizado por la municipalidad, después de la denuncia pública y fiscal, el vertedero sigue creando molestias a los vecinos. Para nosotros, la solución es la clausura de este vertedero, ya que no puede seguir en la vecindad. Gracias. 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 Gracias.